No he morido en una cruz, y al caer se siente por nuestra salud. Y al caer se siente por nuestra salud. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Y los ángeles santan y alaban a Dios. Y los ángeles santan y alaban a Dios. Jesús Rey del Cielo que estás en el altar. Tu cuerpo y tu sangre nos dan sin cesar. Tu cuerpo y tu sangre nos dan sin cesar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles santan y alaban a Dios. Los ángeles santan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles santan y alaban a Dios. Los ángeles santan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Bendito, bendito sea Dios. Amén. 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 Vamos a ver Este es el canal de ¡Gracias! 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 Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la incomparable María, Madre de Dios. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Ascensión. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea San José, su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. Bendito sea el nombre de María, Madre de Dios. orbita sea el nombre de María, Madre de Dios. En este momento vamos a bendecidos escapularios para las niñas como un regalo de la parroquia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.